y buenas tardes ya mis amigos empires este andamos haciendo aquí un vídeo de emergencia si con lo que amanecimos todos hoy con la novedad del día de hoy es que salieron estos nuevos cristales éter y hay gente que se pregunta para qué son estos cristales éter si aquí nos regalaron 5 y 5 tenemos 10 de regalo los demás obviamente te cuestan si y todos recibimos un correo donde te regalan 50 si en total tengo 6 cristales éter y entonces uno se pregunta para qué sirven pues resulta que sacaron aquí un pequeño portal misterioso para hacer invocaciones que puedes invocar aquí puedes invocar entrenadores y éter de hielo que tenemos aquí un éter alfa o entrenador maestro si más éter y más entrenadores éter y entrenadores éter de nivel 2 y entrenadores si y ojo con este 5 éter alfa con lo costosísimo y novedoso que está este elemento si qué está pasando aquí a qué estamos jugando también tienen éter de naturaleza o éter nivel 3 y entrenador pero qué está pasando con esto si aquí tenemos para invocar gratis 6 si acuérdate que nada es gratis esto te digo que es más adictivo que esas drops si las drops que son como pildoritas que son muy adictivas si esto es peor si la primer muestra te la doy gratis para que te guste si quieres llegar a un a un héroe a nivel 90 si está chido pero nomás vas a tener uno al menos gratis pero está chido quieres más no si bueno la sigo la segunda te voy a regalar 6 probabilidades de que te lleves algo sigue siendo gratis y no te se mi guiño guiño si porque una vez que estás tan cerca si imagínate que si te dan el de 5 y otros dos que tengas y me faltan dos o tres si pues qué rayos vamos a empezar a comprar si vamos a empezar a comprar de aquí si por un intento más este 40 pesitos en el caso de los mexicanos pues no es gran cosa pero no te lo dieron bueno unos tres intentos por cierto 29 todavía es poquito y así te vas así te vas y con lo que supuestamente era gratis que es la probadita del diablo y como todo hay gente que si las puede que si las tiene si habemos otros más jodidones que pues en teoría queremos jugar gratis y sano si pero este juego cada vez está menos parejo y con este tipo de cosas si se va a ir al carajo porque pues obviamente hay gente que si las tiene uno no los tiene y a lo mejor no inviertes en este tipo de cosas en otras tal vez pero en esto no si entonces antes de seguirle sacando la garra porque estoy entonces no me gusta este pedo no 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 me va a gustar hacia dónde se va a dirigir el juego o ya me van a enfrentar con equipos muy muy desvariados pero antes de seguirle este sacando la garra vamos a probar suerte porque como quiera voy a tomar digo ya les he dicho antes tengo dos opciones si o juego con lo que tengo o dejo de jugar así de simple y la tercera si voy a quejarme que es la que estoy haciendo ahorita entonces es la primera les juego con lo que tengo y la tercera este me quejo entonces vamos a ver que que me trae la suerte si un combo legendario de naturaleza del tres pues eso ya es suerte porque nomás tenía uno ya tengo dos y un entrenador tres para hacer gratis estaba bastante genial si pero noten como hago mis comillas cuando digo gratis si de naturaleza uno necesito dos rojitos de los normales aunque sea necesito para mi unite para que le rompí el el límite con ese éter alfa pero me faltan dos pitritas rojas no puede ser si combo oscuro un hetero oscuro y un entrenador de uno si entonces en mi primer tiro si me fue bien me quedan tres tiros todo esto gratis yo ni crean ni crean que le voy a a meter oye estoy pegando con puros de naturaleza ahora está el dos y entrenadores dos bienvenidos si me quedan dos tiros dos tiros dos tiros dos tiros oscuro dos y entrenador dos y no me dio ni uno rojo yo de dos piedritas chiquititas rojas que necesito no me ha dado ni una si última última y empezamos con la quejadera en forma legendario y yo que quería el chiquito y me dio otro legendario y otro entrenador tres eso se hace como como ya lo repetí tres o cuatro veces para ser gratis venga si son bienvenidos pero lo que está fomentando esto va va a desparejar mucho el asunto si en la mañana ya estábamos viendo un equipo a todos nos dieron acuérdense 10 moneditas gratis a todos o éters gratis a todos entonces cualquiera podía subir un héroe de un de cinco estrellas pero ya hay equipos con tres si que quiere decir pues tarjetazo manda quien tiene y las puede si ya hay equipos con tres héroes si poder de cinco mil quinientos y creo que hace ratito vi uno de cinco mil seiscientos me parece algo así digo si uno a duras penas anda rebasando apenas los cinco mil cinco mil cien ahí humildemente va a haber equipos demasiado disparejos tres héroes de estos si no me sale un un tablero magnífico con el con con el tipo de héroes que yo tengo que alguien me explique cómo cómo puedo ganar si vas a tener que te va a obligar a ir con monocolor para ir muy muy letal pero con un solo color y esperando que te salga ese color si entonces no no me cuadra entonces nos acaban de dar bueno al menos a mí en la forma que juego yo me va a dar mucho de qué quejarme y pues bueno es lo que hay ya tengo tres años en este vicio no es que hoy me vaya a enojar y lo vaya a desconectar no hoy en dos o tres meses quién sabe ya estaremos hablando de otra cosa entonces hasta ahí el reporte más queja que reporte pero pues no sé déjame tus comentarios dime qué opinas al respecto y nos vemos a la próxima chao